¿Por qué no me obedeció? Es que... Obedecer por obedecer... Así, sin pensarlo... Eso es solo hacer gemitas como usted. Gemita. ¡Eso es solo decir que nos notó! ¡Váate a nos narrative! ¡No de menos feminismos! Márame a mis salones ¡Ya se ha pisado! ¡Todo a mi divisa historia! ¡No se ha ayudado! ¡No me toca más ensaña! ¡No se va a crear! ¡No se haga su juego! ¡No se haga su vida! ¡No se haga su vida!